Nos acompaña Frederic Burgo, politólogo, el hombre de la barba, ¿eh? Este es un terrorista de jamas que tenemos aquí. Dime, Frederic. ¿Cómo tú estás, hermano? Dime, hermano. Buenos días, Frederic. Mire, Frederic es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma, básicamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a conversar acerca del conflicto palestino-israelí y el desglose un poco de la crisis de Oriente Medio. Así que ese es el tema con el que vamos a conversar con Frederic en el día de hoy. Así que, Frederic, gracias por la compañía. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme nuevamente a este programa que es un toque de queda en la mañana. ¿Cómo no? El pueblo franco-macorizano antes de despertar, lo que va a desintonizar de mañana. ¿Cuál es la situación actual en este momento? ¿En qué punto estamos en la crisis, la guerra, como usted le quiera llamar? Porque hay mucha gente que le da diversos nombres. Matices. Exacto. Entre Hamas, Palestina e Israel. ¿Cuál es la situación? Realmente es un aspecto histórico lo que trae este conflicto. Viene del antiguo Egipto, donde estaban esas tribus. Realmente, después de que se dieron algunas batallas, este conflicto se ha generado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo un acuerdo entre Reino Unido, el día 2 de noviembre, el Balfour se llama, plena Primera Guerra Mundial, donde llevaron realmente a los colonos israelíes o judíos, como también le llaman, a la región palestina. La región palestina era un territorio que pertenecía a los otomanos. ¿Sabes la gran batalla que se han librado a través de la historia, donde los imperios siempre buscan tener su territorio? ¿Sabes qué? Gran Bretaña siempre ha sido una potencia militar y económica. Le había prometido a los israelíes, judíos o hebreos, como también se le llaman, esa parte ahí donde está la región palestina, donde existían ya los palestinos. Establecidos ahí ya en 1947, ya en el 48, hacen su independencia. Sin embargo, los palestinos no. Los palestinos llegan en 1967, es donde ellos quieren proclamar también su independencia, pero no lo dejan los israelíes. Ahí viene un conflicto ya más de 65 años, donde ha incursionado en varias ocasiones el ejército israelí a los territorios palestinos, que hoy se llama a muchos de ellos territorios ocupados, porque se le han ido demoliendo las casas a los palestinos y haciendo entonces residenciales para los colonos judíos, como también se le dice. Esto ha generado siempre el conflicto entre estas dos naciones. No es un asunto, como lo quieren ver, un asunto religioso. No, no es un asunto religioso. La mayoría de guerras en el mundo se dan por recursos naturales, por agua o por ambición política. Este es un asunto que se está dando por territorios. Los territorios palestinos desde 1947 se han ido reduciendo y como Israel es una potencia, para mí, de las primeras tres potencias militares del mundo y con capacidad de inteligencia que solamente se comparaba con la antigua KGB. Como hoy ya no está la KGB, realmente es el Mozart, el servicio de inteligencia más poderoso que existe en el mundo. Pero, ¿qué ha pasado con, hace ya dos semanas y dos días, donde el diluvio de la haxa fue lanzado por el brazo armado de Hamas? Hamas tiene su organización política, pero también tiene su brazo armado. Hamas controla Gaza y Cisjordania la controla Mahmoud Abad. Mahmoud Abad es el presidente reconocido por el pueblo palestino en su gran mayoría. Sin embargo, este es un gobierno unitario de la cual ambas facciones tienen brazos armados. La yihad islámica pertenece al partido de Mahmoud Abad. Entonces, tanto golpeo, tanto golpeo, que a diario vemos cómo asesinan niños, niñas, mujeres, que son los más afectados en este conflicto israelí-palestino, que es históricamente, como ya le dije, más de 75 años aguantando bombardeos, robo de territorios para llevar allá colonos, establecerlos ahí en ese territorio. Por eso se dice que Gaza es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto. Frédéric, he escuchado, analistas, ¿verdad?, porque hay que ser expertos en este tema para poder hablar de cómo Hamas tomó esta iniciativa, sabiendo que no tiene forma de competir a nivel de armamentos, de inteligencia, de fuerza, de poder militar contra Israel. O sea, es una batalla desigual que finalmente terminaría Hamas perdiendo. ¿Qué tú nos puedes referir sobre esto? Lo que ocurre también, como tú dices, es una guerra desigual, pero muchas veces el nacionalismo, el patriotismo, te hace llegar a cuando ya tú has perdido todo, la vida es lo menos que ya tú tienes para perder. Y ante ese conflicto, como dije, no es solo hoy, hubo también la guerra de los seis días donde Israel cometió con sus bombas, sus aviones y su gran operación más de 10.000 muertos. Eso no es raro, eso no es extraño. Este conflicto va a seguir. Yo le decía ahorita fuera de cámara a Yerlan que este conflicto no se para hasta que no se dé un reconocimiento a Palestina como un estado. Lamentablemente, Israel no quiere reconocerlo porque Estados Unidos, su principal aliado, también se inmiscuye para que esto no suceda. ¿Qué? Con lo que pasó con la operación de diluvios de Al-Hazard. Muchos hablan de que el Mossad, pero hay que reconocer que el gobierno de Benjamín de Antanyahu en este momento no estaba bien posicionado. ¿Por qué digo esto? Porque se encontraban las mayores manifestaciones de la historia en Tel Aviv, porque ha sido señalado por corrupción, pero también porque él es modificar las leyes, quitarle el poder al ministerio público para dárselo al Congreso de Israel. Claro, la bancada de él son la mayoría en dicho Congreso. Por eso él se dice, muchos expertos también dicen, que le dejan a un lado para que jamás ataque entonces él y su poder militar poder ingresar de manera para que el pueblo de Tel Aviv, el pueblo israelí, se olvide de la situación política que estaba atravesando en ese momento Israel. Mira, yo pienso que la narrativa que hay, occidente no la va a entender nunca, porque ellos se acusan mutuamente. Tanto Israel dice que es responsable de Hamas, como Hamas dice que son los israelíes. Ahora, hay una cosa que sí es cierta. ¿Cómo tú enfrentas a un enemigo que sabe, al cual no tiene posibilidad de vencer? Eso es lo que yo le pregunté. No tiene posibilidad de vencer. ¿Tú sabes por qué? Porque sí hay un resumen, una base religiosa fundamentalista, y es la siguiente. Ellos saben, la gente de Hamas sabe que Israel iba a hacer lo que está haciendo, y que eso el mundo le iba a caer encima. Ellos están dispuestos a sacrificarse ellos, sacrificar esa población que no tiene nada que ver con el pleito, con tal de que Israel lo vean como el malo, porque lo que no se puede negar es que no fue Israel que bombardeó a Hamas, sino que fue al revés. Ellos provocaron el problema con la finalidad de que el mundo le caiga arriba y que aparezcan estos apoyos que están apareciendo ahora a nivel del mundo. Fue una vaina calculada sin importarle esa población que está ahí de civiles, que no tiene nada que ver con el tema. Incluso, muchos palestinos que viven en Israel. Una preguntita, perdón. Y muchos palestinos que viven en Gaza, que tienen su casa en Israel, en varios asentamientos. Sí, porque eso es una vaina difícil de entender, si tú te vas a estudiar. Tiene muchas aristas, y bueno, tú mencionabas el componente religioso. Y de por sí, las naciones musulmanas apoyan a Hamas, apoyan a Palestina, y en alguna ocasión han mencionado que es una yihad, que es una guerra santa. Sí. Una preguntita para Fede. Entonces, por ahí viene ese problema también. Déjame aclarar algo, mira. No todo árabe es musulmán. No todo musulmán es islamista. Ni árabe y ni... Es un asunto completo. Eso no hay que entenderlo. Hay que entenderlo. ¿Tú entiendes? No es importante. Vamos a escuchar. Hay otro componente. Irán. Sí, Irán. Sí, Irán es el movimiento chiita más grande y poderoso. En ese sentido, el tema del apoyo, muchachos. Desde Estados Unidos, ahí está Irán. Frederic, ¿cuáles naciones están apoyando a Israel? Tú mencionaste a Estados Unidos. ¿Y cuáles naciones importantes del mundo, verdad? Porque República Dominicana o Haití va a apoyar uno u otro. ¿Están apoyando a Hamas? Palestina, Gaza y todo ese tema. Hay presidentes, gobiernos, primeros ministros que apoyan a Israel. ¿Cómo cuáles? Estados Unidos, Gran Bretaña, Scholl de Alemania también se ha pronunciado. Pero, ¿qué pasa? Esos gobiernos, esos gobiernos han encontrado una población que ha condenado los ataques. Incluso hemos visto movilizaciones de cientos de miles de personas, tanto en Times Square, en Chicago, en Atlanta, en otras localidades de Estados Unidos. Por ejemplo, también en España, en Francia. Y en la República Dominicana recientemente hubo una manifestación. Sí, sí. Se dieron muchísimos golpes. Sí, porque van a encontrar... Sí, claro. Igual que en Times Square, donde pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron. Pero ahí más o menos son un poquito más educados y la policía interviene. Cada quien coge una acera, aunque se vociferan cosas, hasta personales, pero están más apartados. ¿Y Rusia y China no se meten en eso? China ha estado un poco amivalente, mas sin embargo Rusia ha puesto su posición condenando el genocidio. Si usted vea a Estados Unidos y no vea a Europa, en contra de Estados Unidos. Es un asunto geopolítico también, porque todos, si usted ve, todos los vecinos de Israel son enemigos de Israel. Jordania, a pesar de que la diplomacia lo ha acercado un poco, pero hay que ver también que en estos momentos se buscaba una alianza bilateral ya de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y Israel, que eso iba a ser algo histórico. Nunca se había visto eso, pero entonces con esta situación que se ha dado, se rompen las relaciones de nuevo entre Israel y Arabia Saudí. Mire, yo le voy a recomendar, Pedrito, por favor, hámelo en un close-up a esta portada. Este es un libro, ok, este es un libro que está en PDF, en Internet, gratuito. Usted puede buscarlo, El conflicto palestino-israelí de Pedro Brieger. O Brieger, para que uno aprenda o entienda, pueda comprender cuál es el problema. Tiene un formato muy sencillo, porque está en forma de preguntas. Son como 100 o 200 preguntas, ciento y pico de preguntas, acerca de todo lo que a un occidental le pudiera interesar saber, acerca del conflicto para poder entenderlo. El conflicto palestino-israelí de Pedro Brieger, ustedes pueden conseguirlo gratis en Internet, y lo pueden leer para que entiendan lo que está pasando. Por lo menos tener una idea, ¿verdad? La básica de cuál es la situación. Porque yo he visto en las redes sociales gente opinando. Sí, no, no. Frederic, otra preguntita. ¿Qué opciones, tú como conocedor del tema, se pueden plantear de resolución del problema? La ONU ha llamado a un alto al fuego. China está planteando lo mismo. Israel desconoce este llamado y lo que quiere arrasar con Hamas. Como siempre lo han hecho. Estados Unidos e Israel siempre desconocen. El viernes yo estuve escuchando un exponente acá, que realmente me llamó mucho la atención, donde se llame a asesinar, a matar públicamente a ciudadanos. Bueno, eso es lo que está haciendo. Pero nosotros entrevistamos el... ¿Qué es lo que le dice? Se le espera a él. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es lamentable tener... Un israelí militar, él. Es que él era militar y... Israelí. Exacto. Pero debe tratar los términos, llamar, incitar al crimen, asesinar, realmente es inhumano. Esa es la formación de... Es inhumano. Lo que hay que buscar, que se dirima el conflicto, que las naciones, que puedan interceder en este, para que se dé una solución política y pacífica, reconociendo al Estado palestino, perdón, como un Estado. Y eso es lo que degradaría realmente la situación. Hemos planteado, o has planteado posiciones de Israel, esto, aquello, pero de Hamas, ¿qué posición tienen ellos? O sea, ¿qué no puedes decir respecto a esta parte del conflicto? Hamas, como ya dije, es el brazo armado militar, al-Hassan se llama. Tienen un poderío de lucha de guerrilla, dentro de Gaza. Gaza es la frontera. Exacto. Han quedado estancados ahí, mas sin embargo, ellos han ganado adeptos, dentro de su territorio, a pesar de la situación económica, que vive la franja de Gaza. Hamas, como les digo, se ha ido también, no a la lucha terrestre, sino también por el subterráneo, background, underground, perdón, warfare, como se le llama, porque hay que recordar que Israel una vez destapó sus túneles, y es ahí donde ellos invierten recursos económicos para luchar por debajo de la tierra, por los túneles. Esa es una parte que ellos dirigen dentro de la franja de Gaza, grande territorio, pero subterráneo, que ellos están tratando de que la lucha de Israel sea terrestre y no bombardeando como lo está haciendo hasta ahora, porque ahí es que ellos pueden salir y a través de los túneles, perdón, darle grandes golpes al ejército israelí. Pero hay que entender también algo, y es que en definitiva, Hamas se escuda en la población palestina para hacer, para su lucha, y definitivamente... ¿Se escuda en qué sentido, Amado? Se escuda en el sentido de que una población de civiles no armados con un grupo armado que está haciendo la guerra con alguien a quien no puede vencer, mientras los israelíes matan inocentes palestinos, el mundo entero le cae arriba a Israel. La idea es esa. Ellos saben que... Pero tú dices que no están militarmente, militares y militares. Lo dijo, lo dijo Freddy. Militares con militares. No, 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 imposible, imposible. Ni la tecnología. Es más, Israel es una nación que tiene tecnología de guerra para enfrentarse con Rusia, para enfrentarse con Estados Unidos. De punta. ¿Tú entiendes? O sea, estamos hablando de una de las naciones más... ¿Ustedes saben quién era miembro del ejército y entrenadora del ejército? Esta muchacha apellido Gadot que hizo el papel de la Mujer Maravilla. Gal Gadot. Gal Gadot. Oye esa vaina. O sea, entonces, ¿cuál es la idea? En Israel es obligatorio el servicio militar. Exactamente. ¿Cuál es la idea? La idea es esa. Mientras Israel siga incursionando en Gaza, mata a los palestinos, mueren los palestinos, gente inocente, civiles, que no tienen nada que ver con la guerra y todo el mundo le cae a el malo de Israel. ¿Qué tú opinas de eso, Frederick? De ese planteamiento. Mira, con relación al bombardeo del hospital, el hospital está identificado como un hospital, más sin embargo, fue bombardeado el hospital. No es un asunto que solamente están los civiles. Una panadería, escuelas, han bombardeado. Amado, quiere decir como que jamás... Que está poniendo a su gente, para que vea que están matando a la gente. Pero jamás también ha tratado de lo que tienen en sus manos, lo que ellos han secuestrado, como le dicen los medios, pero son los rehenes que ellos tienen, también lo han llevado a Franja de Gaza, porque si Israel bombardea, quienes se irán en esos bombardeos también, serán los rehenes judíos, hebreos, que tienen en posición de jamás. Se habla de violaciones a mujeres, personas que incluso lo han asesinado, lo han quemado vivo, hay videos en las redes, cuéntanos de eso, eso es verdad, es mentira, porque como nosotros estamos allá... lamentablemente los medios occidentales y el teatro que han marcado también de decapitaciones de niños por manos de jamás, eso es falso, incluso CNN tuvo que salir a dementir esta situación y donde el mismo presidente tuvo que, de los Estados Unidos, tuvo que desconocer eso, porque realmente no se ha dado eso, decapitaciones, sin embargo, hemos visto como colonos judíos tratan de masquillar personas para hacerlo ver como muertos, como hicieron también en Venezuela, que la derecha utilizó una parte del teatro para mostrar personas que estaban muertas sin serlo. Estas imágenes han sido condenadas por grandes medios de comunicación, alternativos también, porque realmente no corresponde con los hechos que están haciendo. Jamás, el pueblo palestino ha tenido mucha baja, menos ha tenido Israel por el poderío militar que tiene Israel. Es un pleito entre dos malos y el que lo que están recibiendo el resultado final, quien está poniendo la cubota de sacrificio en muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, es Palestina. Eso es lo que pasa. Que esta guerra se libra también en ese frente, en el de la imagen y las relaciones públicas. Por eso mismo. Porque cuando se habló de la decapitación de bebé, inmediatamente Hamas lanzó videos de sus soldados atendiendo y cargando niños. Porque es una narrativa, hay una narrativa. Y como nosotros no entendemos el fondo mismo de la situación, el verdadero fondo, nos venden cualquier... Finalmente, ¿qué puedes concluir de manera equilibrada, Frederick, como conocedor y experto del tema? No, como ya lo dije anteriormente, que ojalá que le permitan la ayuda humanitaria, los medicamentos, los alimentos, pero que las naciones se pongan en cónsono de acuerdo para que pare este conflicto. Mira, hasta que si a Israel lo sigue apoyando... Estados Unidos. No, y no solamente Estados Unidos. Y Reino Unido. Exactamente. Si lo siguen apoyando, ellos van a intentar acabar con Hamas. Porque para Israel, el gran rampano en su pie es Hamas. Y si salen de eso, van a poder... No van a poder. No. Acabar una ideología, eso no... No, no, está bien, pero por lo menos van a hacer mucho daño. Finalmente, ¿para qué concluir? Mira, nada, desearle suerte a los sobrevivientes de este manisillo realmente, porque es difícil. Pero como te seguía diciendo, que ojalá que intervenga las Naciones Unidas y los gobiernos o los países más poderosos para que traten de ubicar la paz en este conflicto en Oriente Medio. Una palabra muy importante y muy poderosa dentro de tu discurso. Ojalá. De origen hebreo y que sea lo que Dios quiera. Exacto. Ojalá. El panorama no se pinta bien. Bien. Muchas gracias, Frederick, por las informaciones pertinentes y como decía ahí, entendiendo un poquito el tema, aunque como dice Amado, es muy, muy profundo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cómo no. Señores, ha estado con nosotros Frederick Burgos conversando, porque no fue una entrevista, pero cumplimos tanto que hicimos una conversación. Sobre todo tú, Amado. Sobre todo, Amado. Se me pareció Francisco. Diablo, Diablo, Frederick. Diablo, Frederick. Pude evidenciar que es que le apasiona el tema, porque él no hace eso, Amado, no hace eso. Gracias.